Hoy sí que vamos con todo, con noticias que van a tener una fuerte implicación, así que abróchense los cinturones porque comenzamos. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a Last F1 News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos, pero obviamente vosotros también tenéis que hacer vuestra parte. Si queréis, en los comentarios decidme qué pensáis sobre las noticias de este vídeo, pero también suscríbete a este canal y dale like si es que te gusta este vídeo, porque cuanto más apoyo tenga este canal, más cosas épicas van a pasar. Carlos Sánchez está pasando por un mal momento en esta temporada de 2022 en la Fórmula 1. El madrileño está perdiendo terreno con los primeros del campeonato tras dos abandonos consecutivos que le han hecho perder gran cantidad de puntos. El madrileño ha cometido errores importantes que le han impedido estar más arriba y eso hace que las dudas sigan aumentando en el paddock sobre su rendimiento. Matío Binotto, jefe de la escudería Ferrari, sigue confiado plenamente en Carlos Sánchez, en un momento en el que el madrileño necesita mucho apoyo. Está pasando un momento discreto por errores del propio piloto y también de la mala suerte, por lo que desde Maranello le lanzan todo el apoyo que necesita para que poco a poco las cosas mejoren. Y Carlos Sánchez pueda dar pasos hacia adelante para estar de nuevo en la lucha por las primeras posiciones. Fue una decisión obvia, no consideramos otras opciones. Carlos lo hizo muy bien el año pasado, se integró en el equipo y es un piloto muy fuerte. Miramos hacia el futuro y era importante renovar a estas alturas de la temporada. Ahora sabemos que tenemos una alineación de pilotos fantástica hasta el final de 2024 y ya no será una distracción para nosotros. Creo que lo está haciendo muy bien. Está claro que ha cometido un par de errores importantes, pero está yendo cada vez más rápido. Es lo suficientemente rápido, puede demostrarlo y hacer un buen trabajo aquí. Yo claro, confío con Carlos Sánchez, comenta Mattia Binotto. Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, asegura públicamente ante la prensa que Carlos Sánchez quizás está sufriendo la presión de contar por primera vez en su carrera deportiva con un monoplaza ganador que lo obliga a estar a una gran altura de rendimiento cada fin de semana. Unas declaraciones a las que ha respondido el propio piloto madrileño, llevándole la contraria a su jefe de equipo. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Imola, Carlos Sánchez asegura que los incidentes que sufrió, sobre todo en la clasificación, no fueron fruto de la presión, sino del trabajo que está realizando para intentar sacar al máximo al monoplaza y sobre todo para mejorar sus sensaciones a bordo del mismo. Está descubriendo el nuevo Formula 1 75 y durante la clasificación intentó algo nuevo que salió mal, saliéndose de la pista. No creo que el error haya sido por la presión. Sabía que había hecho una gran primera vuelta para pasar a la Q3, solo estaba probando diferentes líneas, diferentes puntos de equilibrio. Todavía estoy tratando de encontrar mi ritmo y en realidad no estaba presionando tanto y cometí un error que en esas condiciones húmedas puede suceder. Pero me preguntaste, ¿sentía la presión? No, era la Q2. Estaba jugando con el coche y cometí un error, fue muy doloroso y no lo voy a ocultar. Fue un día muy negativo para mí. Así es como sucede a veces en el deporte. Tienes malos momentos y sigo tratando de aprender y hacerme más fuerte con ellos. Lo importante es que lo recuperamos sólidamente, comenta Carlos Sainz. Daniel Ricciardo acudió a la Hospitality de Ferrari para disculparse con Carlos Sainz por el incidente inicial que le dejó aparcado al madrileño en las primeras vueltas. El piloto australiano tocó a Sainz en la primera vuelta del Gran Premio de la Emilia Romana, lo que dejó al Ferrari detenido en la grava sin posibilidad de continuar. Por el contrario, el McLaren pudo salir de la trampa y tras parar en boxes, pudo continuar aunque renqueante en la carrera. Ricciardo se acercó a hablar con Carlos Sainz al finalizar la carrera y explicarle lo ocurrido, una conversación en la que también estuvieron presentes los mecánicos del español. Lo primero que Daniel ha hecho tras concluir la carrera ha sido acudir al Hospitality de Ferrari para disculparse. Los mecánicos estaban todos allí conmigo y le he expresado su agradecimiento por su gesto, ha asegurado Carlos Sainz. Sainz ha afirmado que no tenía nada que reprochar al australiano, lo que pasó con él podría haber sucedido con cualquiera, pero por mala suerte me ha ocurrido a mí. No hay nada que reprocharle. Creo que no hay ningún misterio sobre lo que pasó porque lo vio todo el mundo, ha expresado. En las condiciones delicadas en las que estaba la pista, era muy complicado juzgar la velocidad adecuada en esta primera curva. Ha detallado Carlos Sainz, quien había dicho anteriormente que pensaba que había suficiente espacio para Ricciardo. El de McLaren golpeó con su rueda delantera derecha la trasera izquierda de Carlos Sainz, quien había iniciado la curva, por lo que hizo un trompo y acabó con el coche en la hierba, pero atrapado en la grava. Si la escapatoria hubiera estado asfaltada, Sainz habría perdido posiciones, pero hubiera podido continuar. Los comisarios decidieron que el incidente no merecía sanción alguna, dadas las circunstancias, estado de asfalto y ser la primera vuelta. Y todos aún en el pelotón. Por su parte, Ricciardo ha explicado que quería haber dejado el espacio suficiente para no chocar. Esta no fue la manera en la que deseaba pasar el domingo. No quería interferir en la carrera de ningún otro piloto. Yo me acuerdo de haber subido al piano inferior para dejar espacio, porque sabía que iba a ser muy justo, pero deslice hasta él y es lo que ha detallado. El viernes se vio que los planos en mojado deslizaban mucho y más de un piloto se llevó un susto por ello. El austriano ha declarado que las 60 vueltas de carrera fueron muy difíciles porque el coche había sufrido daños con el toque con Carlos Sainz. Asimismo, ha asegurado que era frustrante ver la situación de Norris, un incidente en la primera vuelta, siempre es malo. Pero todavía es peor si puedes continuar. Te pasas la carrera intentando hacer alguna cosa para remontar, pero los daños en el coche no te lo permiten. Y es lo que han dicho Carlos Sainz y Daniel Ricciardo sobre este tema para cerrar. Jolen Palmer está impresionado con los pilotos después del Gran Premio de Imola. El británico esperaba más incidentes en condiciones de lluvia después del caos que sufrimos el viernes. Pero al final, Charles Leclerc fue el único piloto que perdió el control, incluyendo la primera vuelta de la carrera. No menos de cinco banderas rojas fueron provocadas en una pista mojada durante la clasificación del viernes en Imola. En la Q2 fue Carlos Sainz y entre otros quien aparcó su coche en el muro mientras que Landon Norris se estrelló durante la fase final de la Q3. El domingo volvió a llover y los pilotos tuvieron que empezar la carrera con neumáticos intermedios. La pista se secó lentamente, lo que permitió a los pilotos cambiar slicks, pero las condiciones seguían siendo complicadas. Por lo tanto, Palmer se sorprendió de que no hubiera más incidentes. Apenas vimos bloqueos, solo unos pocos en la chicane, pero puedes salirte con la tuya más fácilmente. Esperamos pocos errores de los mejores pilotos del mundo, pero cuando el circuito húmedo había generado tanta emoción y accidentes el viernes, fue sorprendente que el trompo de Charles Leclerc fuera el único incidente después de la Vuelta 1, escribió en su columna para laformula1.com. En la primera Vuelta 1 fue barrido por Daniel Ricciardo, mientras que Mick Schumacher chocó contra el coche de Fernando Alonso. Y estaba claro que los pilotos restantes se mantuvieron cautelosos durante la carrera. El incidente de Leclerc fue probablemente la demostración perfecta de por qué los conductores en general erraron en el lado de la precaución el domingo, demostrando la delgada línea que todos enfrentan entre tener el éxito y el fracaso en esas condiciones. Mathieu Binotto y Charles Leclerc no atribuyen a la presión el error del monecasco en Imola. Leclerc estaba en posición de podio cuando cometió un fallo que le hizo caer en la clasificación y perder la mitad de puntos que debía haber conseguido el domingo. Red Bull recuperó más terreno que nunca. 58 puntos sumaron por los escasos 20 conseguidos por Ferrari. Charles Leclerc se fue contra las barreras cuando estaba en posición de podio. Sin embargo, Mathieu Binotto defiende que se trata de un problema que no tuvo nada que ver con la presión. El error no tuvo que ver con la versión. Creo que los pilotos están acostumbrados a pilotar al límite. Los coches tienen suspensiones más duras este año y te subes mucho al piano y entonces puedes perder el control. Ha defendido Mathieu Binotto en declaraciones que publica Sport Mall. Leclerc acababa de montar neumáticos blandos cuando cometió su error y muchos creen que falló ante la presión de ver a Red Bull demasiado superior el fin de semana. No obstante, Charles Leclerc no está de acuerdo con eso y defiende que no fue un momento en el que tuviera especial presión añadida. No estaba muy apretado y creo que esto va a seguir el resto de la temporada. Por eso cada pequeño error cuenta, aunque el de el domingo fuera grande. Ha comentado Leclerc por su parte, en palabras que publica el portal web Racing News 365. No, no la hubo. O por lo menos esto es lo que yo creo. Obviamente hemos tenido presión, no solo hoy, sino durante todo el fin de semana. No creo que haya cometido muchos errores antes de hoy y fue un error que me costó mucho y aprenderé de esto. Pero no por mi parte, no hubo mucha presión añadida en particular en absoluto. Y es lo que ha dicho Charles Leclerc para cerrar. Lo bueno se hace esperar, así es en Ferrari. Mathieu Binotto ha insistido en que no pueden llevar mejoras a cada carrera. También descarta la llegada de un gran paquete de actualizaciones para Miami. Esto no significa de que vayan a llevar pequeñas cosas. ¿Cuándo llegarán las mejoras de Ferrari? Mathieu Binotto sobralla de que no pueden llevar actualizaciones a cada carrera por el techo presupuestario. Y descarta llevar grandes desarrollos a Miami. Sí que señala que llevarán pequeñas nuevas piezas. No vamos a tener la actualización principal en Miami. Pero tendremos algunas pequeñas piezas en el coche. Primero porque es un circuito de alta velocidad en comparación con los que hemos visitado hasta ahora. El nivel de carga aerodinámica que llevaremos a Miami confiamos bastante en que será eficiente ya que requiere menos agarre aerodinámico. Añadido el jefe de Ferrari. Ahora intentaremos desarrollar también un buen paquete de carga aerodinámica baja y media. Ha compartido. Será un circuito completamente nuevo. Un reto nuevo. Adoptaremos nuestro coche en términos de nivel de carga aerodinámica del circuito. Ha indicado. Además de eso Ferrari sigue trabajando para librarse del Port Posing. Una desventaja clara que tienen frente a Red Bull. Así que para el circuito de Miami esperan haber corregido parte de este problema. Después de la carrera de Estados Unidos llegarán las primeras grandes mejoras para los de Binotto. Todavía estamos trabajando en el Port Posing. Es bastante visible que lo seguimos teniendo. Más que Red Bull claramente. Y hay algo de potencial para sacar más rendimiento. Y necesitamos intentarlo sacar. Eso es lo principal para Miami. Las actualizaciones más importantes vendrán ya un poco después. Ha expresado Binotto. Tres abandonos en cuatro carreras. Y todos ellos de manera consecutiva. Fernando Alonso está completando un comienzo de temporada realmente negativo. Con dos puntos únicamente en su casillero. Un comienzo de año complicado. Pero que no le baja la moral al asturiano. A pesar de haber perdido una gran cantidad de puntos en las cuatro primeras carreras de la temporada. Fernando Alonso asegura que podría haber tenido tranquilamente 20 o 30 puntos en su casillero. A esta altura de la temporada. Sin embargo, únicamente tiene dos. Tres abandonos en cuatro carreras. Es una sangría de puntos bastante importante. Algo que no le baja la moral al asturiano. Quien lamenta. Pero sigue manteniendo el ánimo para intentar darle la vuelta a la situación en una temporada 2022. A la que todavía le quedan muchas carreras. Después de Australia sentía que podía haber tenido 20 o 30 puntos en el mundial. Y en estos momentos solo tengo dos. Hemos tenido mala suerte. Pero la temporada es larga. Y quedan muchos puntos por sumar. Ha sido una nueva carrera desafortunada para nosotros. La de esta tarde. Hemos tenido la salida decente. Y ya estábamos octavos. Pero teníamos muchos daños en la parte derecha del coche. Y no teníamos otra opción que retirarnos. Es una pena. Ese pequeño toque con mí. Que no fue intencionado. Se destrozó nuestro coche. Y también nuestro domingo. Comentó Fernando Alonso. Fernando Alonso mantiene la motivación para seguir en la Fórmula 1. Y a día de hoy asegura que así será. Hasta que venga un piloto que le venza en pura habilidad. El asturiano cumplirá 41 años el próximo mes de julio. Y tras la marcha de Kimi Raikkonen. Se ha convertido en el piloto con más edad de la parrilla de la Fórmula 1. Sin embargo, esto no le hace sentirse menos. Fernando Alonso se ve en su mejor momento. E insiste en su deseo de seguir en la Fórmula 1. Hasta que venga otro piloto mejor que él. Y que le demuestre que con el mismo coche le pueda vencer de forma amplia. Entonces y solo entonces se va a replantear si su sitio está en otro lugar. Me siento mejor que los demás. Ha destacado Fernando en declaraciones que publica el portal web Raid Funds. Cuando alguien venga y yo vea que me vence por pura habilidad. Y vea que yo ya no soy tan bueno en las salidas. O que ya no soy tan bueno para preparar el coche. O que el coche del otro lado sea un segundo más rápido que yo. Pues entonces cuando no pueda igualar estos tiempos. Quizás levante la mano y diga que es tiempo de pensar en otra cosa. Ha añadido el piloto del pin. Pero en este momento siento lo contrario. Así que me encanta competir. Agregado el Asturiano para cerrar. Fernando Alonso mantiene esa motivación. Pese a que la suerte no le ha acompañado al comienzo de esta temporada. No obstante eso no frena el optimismo del obetense. Ya que esta misma mañana se ha puesto a trabajar en el simulador de Miami. Fernando Alonso está cerca de firmar su renovación con el pin para las dos próximas temporadas. De modo que seguirá en la Fórmula 1 como mínimo hasta finales de 2024. Recordemos que el contrato del bicampeón del mundo de Fórmula 1 con el pin. El pin aspira al final de esta misma temporada. Pero en Australia ya se mostró abierto a seguir dos o tres años más. Y dejó caer que podría ser en otro equipo. En esta misma línea el piloto asturiano aseguró recientemente que va a continuar en la categoría reina del automovilismo. Hasta que alguien consiga batirle por habilidad pura. En palabras Alonso, en Australia apiparon los rumores de una posible salida del pin tras esta campaña. Pero Joe Sauer, veterano periodista británico, ha soltado la bomba. Fernando Alonso está cerca de firmar otro contrato de dos años con la formación francesa. Todo indica que Fernando Alonso pronto firmará un nuevo contrato de dos años con Alpine. Lo que significa que se quedaría hasta finales de 2024. Ha escrito Joe Sauer en su blog personal. Las piezas del puzzle encajan. Alonso quiere seguir en la Fórmula 1 y además anunció hace poco un acuerdo de patrocinio personal con Castrol. Compañía que también colabora con Alpine. Pero, ¿qué pasaría con Esteban Ocon o Oscar Piastri? Alpine tiene nómina a Esteban Ocon atado hasta finales de 2024. Y también al joven Oscar Piastri. Cuyo paso por las categorías inferiores ha sido considerablemente exitoso. Por ende, son tres pilotos contando a Fernando Alonso para dos asientos. El perjudicado este año ha sido Piastri, cuyo papel pasa por ser el piloto reserva. Pero el objetivo de Alpine es contar con un hueco para él y un posible destino sería Williams. La hoja de ruta de Alpine pasaría por firmar un contrato de dos años con Fernando Alonso y tener a Oscar Piastri jogueándose en otro equipo de la Fórmula 1 de cara a un futuro un poco más lejano. El piloto español podría poner rumbo hacia la resistencia de la mano de la marca francesa y Oscar Piastri tendría su asiento de Fórmula 1 asegurado. El verano vendrá cargado de noticias. Williams quiere a Oscar Piastri para 2023. Eso es lo que ha adelantado Ted Kravitz, reportero de la televisión británica Sky Sports. Cuatro carreras y ya comienza la silly season. El protagonista Oscar Piastri. Alpine ya había manifestado su voluntad de ceder al australiano si no le podía dar asiento a su equipo para el próximo año. Con Fernando Alonso con voluntad de renovar, parece imposible que los franceses tengan hueco para Piastri así que Alpine ya estudian cómo pueden colocar al australiano y Williams ha parecido como el primer interesado. Ya sabes que me gusta manteneros actualizados de los rumorcitos en el paddock. Uno de ellos es que Williams está interesado en los servicios de Oscar Piastri para el próximo año. Ha desvelado Ted Kravitz en su habitual sección de cada gran premio para Sky Sports. Kravitz se disculpa por haber dicho en su primer momento que Piastri podría ir a Aston Martin y asegura que ahora mismo Williams es la opción que más suena para él. Sé que dije que podríais ver a Oscar Piastri en Aston Martin. Me equivoqué con eso. Oscar Piastri y Alpine están estudiando Williams como lugar para Oscar Piastri para el año que viene. Añadido. Lo que desconoce Kravitz si es que sería en lugar de Alex Albon o bien de Nicolas Atifi. Así que el rendimiento de ambos se devolverá con lupa esta temporada. Los de Grove ya aseguran que hace tiempo que ya no tienen la necesidad de recurrir a pilotos de pago para sobrevivir como equipo. Así que los puntos que cada uno pueda aportar al equipo serán vitales. Ahora mismo el único que ha puntuado de los dos ha sido Alex Albon. Y es por eso que no se sabe si va a ser en lugar de Alex Albon o Nicolas Atifi. Sí, ambos están muy contentos en este equipo y es algo de lo que estar pendiente más adelante esta temporada. Ha expresado Kravitz para cerrarlo. Enhorabuena, miembro de la Steam Force, para ver que hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike, pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la producción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues te mintas, cuídate mucho y chao.